Aquí mi güey y mi güey comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y vamos directamente a abrir alfapacks, estamos con la cuenta de Shiko R, vale, del señor Joe Y nada, vamos a ver con caña, me acabo de despertar gente, estoy a un medio sobao Pero no pasa nada porque vamos a ir por aquí viendo que nos toca, de momento un Gabber para Jacker Vivan los juegos de palabras Y nada, hemos salido, por cierto, recuerdo, a partir de ahora, si queréis pillar alguna cosita en Amazon, vale Que muchas veces venden cosas que pueden interesar y ya sabéis que Amazon reparte a todo Dios y a todo el mundo Quiero que sepáis que abajo tenéis un link mío que os lleva a Amazon y si compráis a través de ese link A mí me hacéis un favor porque, bueno, pues hago, por así decirlo, una promoción con ellos Y pues me llevo un beneficio, entonces me vendría bastante guay que si alguna vez queréis comprar ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Yero negro para Guamai! Guamai que sale bloqueado, no sé por qué, porque tiene 257 niveles Pero bueno, para Guamai y bueno, para Mute, pero nadie usa, ya sé que hay gente que usa la MP5 en Mute Pero bueno, ya sabéis que generalmente se usa más en Guamai ¡Uy! Mira, para Smoke, bastante guay este La verdad, si se combina con un buen uniforme, mola bastante Así que lo he dicho, si queréis comprar alguna cosita en Amazon, pues me hacéis un favor si usáis mi link Vale, pincéis en el link y ya buscáis lo que queráis y compráis Y me saldría ahí, me haríais perdón un favor Y este camo está guapo, además es marroncito, que dentro de este juego todo lo que sea marroncito es de lo mejor Y bueno, además en el link de Amazon os dejo el chibi de Sledge, chicos El chibi famoso, los que tengo yo aquí en esta estantería A 10 pavos, nada más, o sea, a mitad de precio También hay un par de chibis más a mitad de precio, así que si queréis haceros con ellos, pues ahí los tenéis Así que nada, una vez dicho todo esto, vamos a continuar con la apertura de Alpha Pux Vale, de momento, bueno, eran 60, eran 60 Alpha Packs o por ahí, 61, 62, no me acuerdo ahora Pero bueno, eran 60 y algo Y anda, este que chulo, ¿no? Tan es sencillo, pero no lo había visto nunca, ¿eh? Está modón Esa es una caravana Bueno, espera, 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 que se viene, que se viene, que se viene Y... ¿eso es épico? Madre mía, aquí hacen épicas hasta, vamos, unas ventejas Bueno, lo dicho, no sé qué pasa últimamente con los amuletos, que tocan un montón de vehículos Pero bueno, vamos allá Por cierto, esta serie de Alpha Packs, como preguntáis muchos y demás Lo más seguro, uh, es que... es que la acabe dejando Porque no suele tener el apoyo que me gustaría que tuviese Así que lo más seguro es que acabe dejándola, o no dejándola Pero sí, haciéndola de una forma más, eh, alejada, puede decirse en el tiempo, ¿no? En plan, como ahora, que hacía mucho que no subía un pack opening De hecho, han pasado como dos semanas o tres Y ahora, pues, estoy de nuevo volviendo a hacer otro pack opening Y... en lugar de hacer uno por semana, pues, intentaré alargarlo Si queréis... te, 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 si queréis dejadme vuestra cuenta Pues... en principio es por mail, ¿vale? Pero a lo mejor cambio el sistema Porque tengo el mail un poco petado y tampoco quiero tenerlo tan petado de cuentas Así que a lo mejor hago algo... alguna cosa privada en Discord Donde podáis dejar datos y se vean únicamente de forma privada para mí O algo así, no sé, veremos, veremos La verdad es que me gusta más el email porque es lo más seguro Pero... pero no sé, no sé, bueno, tengo que verlo En principio por email, ¿vale? No os rayéis, en principio por email O, bueno, si me queréis intentar contactar Pero qué casco más feo Pero qué casco más feo Si me queréis intentar contactar por Instagram, pues... También, lo que pasa es que es cierto es que en Instagram tengo mil millones de mensajes Es un poco complicado que os vea a todos Eh... Hola, hola, guapo Duplicado, joder, hacía mucho, es verdad, ese camuflaje hacía mucho y no salía, ¿eh? No sabía que sí es existiendo Por así decirlo El de Geoda para Valky Y, ojo, el trenzado que lo he visto para Kaveira Preciosa esta skin, preciosa para Kaveira Con un buen uniforme Como el que va a salir a la hora de esta season que viene Voy a estar muy pupino Por cierto, esta season que, madre mía, a ver si llega ya Bueno, cuando estoy grabando esto, a lo mejor yo lo estoy subiendo Igual ya ha salido, pero vamos Que... Está tardando en salir, ¿eh? La season Que al final ya es... Ya es septiembre Y... Faltan dos seasons, ¿vale? Y supuestamente acaban en febrero las seasons O sea que... Van como un poco tarde este año Es cierto, ¿ves? ¿Vale? Que ha habido una pandemia O sea que... Tienen excusa Este año tienen excusa Vale, vamos a continuar por aquí Vale, casquito por aquí de Rook Vamos para allá Pero es lo que os digo En plan, estamos en septiembre Eh... Supuestamente a finales de febrero O mediados de febrero es The Invitational Donde ya se acaba el año Y bueno, se quedará que igual para en primeros de marzo Sala el nuevo año, ¿no? El año 6 sería Pues quedan... Bueno, quedan 6 meses, ¿no? Septiembre, octubre, en el mes de encienbe Enero, febrero, marzo Sí, 6 meses Bueno, sí Aún están a tiempo de hacer 3 y 3 Turbulencias No lo había visto nunca para allí Aún están a tiempo De hacer 3 y 3 meses de Siso Vale, casco para Rook El Turbulencias ese estaba bien En plan, sin más Era épico Pero no lo había visto Vale, continuamos Y... Nada por aquí Oye... Solo un hielo negro, ¿no? Sala, en 60 y tanto alzapa Mira, el índalo de oro Le quedan... Venga, aquí tiene que haber 25 alfapacks Tienen que haber... ¿Veis? Ahí, ahí está el hielo negro de back Y la cabeza para mute Bueno, la toca el hielo negro para mute Y una cabeza para mute Ya tiene el combito Safarino, por favor Safarino Safaera No, Fenix Madre, venga, seguimos Venga, venga, venga Tiene 73.000 chapas Aquí, compañero Vamos, la de... La universal de... De la guerra esta fría O guerra francia O como se llame Ese es bonito, la verdad Los universales siempre entran bien Es... Escopeta universal O sea, camuflaje universal Ese es un poco más... Bueno, no, un poco no Ese es bastante feo Ese camuflaje No nos vamos a engañar Vale, pantera de la selva Otra vez la cabeza fea Otra vez La cabeza fea Pero será posible Venga Bajo el mar Lo cantaba... Bueno, no sé ¿Qué demonios? Lo cantaba... ¿Cómo es el? Sebastián No En la sirenita Seguro que habéis visto la sirenita Pequeños Más, ahí no hay queja Porque aquí en España La sirenita Se veía Bueno, no sé ahora No sé cómo estará el tinglau Pero yo cuando era pequeño La sirenita Se veía con doblaje... Doblaje latinoamericano Así que ahí no hay quejas de... No, es que Sebastián está más doblado No sé qué, no sé cuánto La sirenita Se veía así Vale, vamos a continuar Tribal por aquí No me está gustando Este Paco En este primero empezamos flojito Esa cabeza de Twitch no está mal Venga, dame un hielo negro Que esto cambia un poco Macho, pero que no Quiero la oleosa Que quiero hielos negros O dame legendarias al menos Que aunque no tengan hielo negro Son esas también muy bonitas Mira, ese camuflado Que está bastante bien Porque... Me camufla De esta skin no voy a opinar Porque luego hay mucha gente Que se me echa el cuello Diciendo que es muy bonita A mí es que me parece un mojón Pero bueno Let's go Chibi de Blitz Común por aquí Valkyria White Noise El ruido blanco ¿Qué era el ruido blanco? Creo que hacían... Bueno, no me acuerdo Algo es el ruido blanco Pero no me acuerdo ahora qué era Vale, por aquí Ibanita A ver... Pum Dog White Noise también Y yo creo que Deben de quedar como 5 alfa packs O por ahí, ¿no? Otra vez la Twitch Oye, no me ha gustado Este pack opening, eh De verdad Ya lo siento por el señor Saiko Bueno, no es el Saiko de Prolly Pero... Joder, macho Ha guardado aquí los alfa packs Y solo le he sacado un lloro negro Pero ¿qué ha pasado? Y encima duplido ¡Ah! Vamos con otra cuenta Y continuamos ahora con la cuenta Del señor Shady Platino 1 Ojo por aquí 74 packs 11 del evento Que le voy a abrir Vamos a ver qué le sale En lo del evento Y bueno Por cierto, en Twitch Se llama Shady555 Por si queréis ver Platino 1 en play Ahí en directo Jing Robótica Esa es la que me tocó A mí también Vamos a ver cómo le toca Ya que le tocó la cabeza Lo suyo es que le tocase Pues todo Bueno, la MP5 Es bonita El skin de MP5 Está bastante bien Vamos a ver qué más le sale La Levigil Que también está bastante bien La verdad es que lo mejor de este Mira que no suele ser así Pero lo mejor de este evento Fueron las skins de arma O sea que mira Qué suerte está teniendo Que le están tocando Todas las skins de arma Del evento De momento Y la cabeza de Jing Madre mía Pues si El Juan te lo digo Antes le tocan todas las skins A ver si le toca La skin universal Un Lucky Le ha tocado el robotillo Pero bueno No está mal Eh, hola O sea Le están tocando Todas las skins Vale Hay cabeza de mute Que bueno Ahora que la veo Pues tampoco está tan mal A ver si tiene que ser épico Tiene que ser épico A lo mejor son los épicos Porque son las skins Al épico Universal 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 Bueno Por lo menos le ha tocado La gym completa Me faltaría Bueno Es la skin de la escopeta O sea que tampoco Es la cosa que Vale La skin de Jackal Perdón La pechera de Jackal De forma Como queráis decirlo Otro épico La pechera de Leon Y ahí no le ha tocado El Universal Lástima Y bueno Vamos a continuar Con 63 packs normales Es nivel 322 Con lo cual Lo más seguro Es que tenga Casi todas las skins Que habían salido Pero bueno Vamos a ir probando De momento Mira la primera épica No la tiene Así que de lujo Para la finca Y el Fuce Sobre todo para Fuce Porque Este ya lo tiene Obviamente Sobre todo para Fuce Porque Es un personaje Que con la ligera Gana mucho Es el estegosaurio Justo lo que quería Quería un estegosaurio En mi vida En mi vida Famas Continuamos Pues eso Munición del 45 De pistola Nunca he sido Un pasionario Yo de De las armas En plan O sea Que las armas Pues molan ¿No? Los juegos Y tal Pero en la vida real Aléjate No quiero un arma En mi vida Uh Guapo Ballesta romana Dol Camuflaje de ballesta Que chulo Lo dicho Pues es algo Que no Pero al final Mira A base de jugar Y jugar Aprendí un montón De nombres De armas De tipos de munición De chorradas Varias Que luego No tienen Aplicación Útil En la vida Porque no voy A tener Un arma En mi vida Pero yo Quien se Sabes Ya lo decían Por ahí Un patito Ahí Gimnasta Yo no soy Tonto Lo que pasa Es que estoy Relleno de información Inútil Pues eso me pasa A mi Vamos para allá Un común Por allí Lo que decía Yo en los exámenes Cuando suspendía Mi problema No es que sea Tonto Y no se para El examen Lo que pasa Es que me he Rellenado de información Inútil Como por ejemplo Que la munición De 45 Es munición De pistola Que cojones No importa Que la munición De 45 Sea la de pistola Si no usas armas Bueno Cosas de Vale Viejo compromiso Que parece como Si no hubiese skin Directamente Me gusta Me gusta esa skin En plan Una skin Que no es una skin Para No Dalia Como la flor Para Fuce y Ace Ahora Y pop Ahí Con un flaje Berimna Ahora estoy pensando Que lo interesante También es que toca Al Gokamo Para el MP7 Para el nuevo personaje Para Zero Que va por esa gorra Porque así Pues oye Ahí lo tiene Ojo Vale La policía HK De la Jin Que no está mal Porque Jin ya sabéis Que tiene muy pocos camos Ahora con el otro Que hemos abierto Me acabo de dar cuenta De que bueno Está ese camo Que yo lo desconocía Y nada Vamos a ver por aquí Y aquí tener Luchador romano Pero que pasa Con las skins romanas Para maestro Falta Falta que lleve un casco romano Y un uniforme romano Y ya lo tiene todo Va y esta No sé que romano Y diría Para esa escopeta Que es una mierda Pero es que esa escopeta Ahora más o menos Así que verdad Que yo sigo sin usarla Porque es que Es lo que digo siempre Esa escopeta está bien Ahora en plan Es útil Es manejable Puedes coger buenos ángulos Con ella Al final es de posta Pero claro ¿Por qué la cambias? ¿Por la ligera de maestro Que está súper cheto? ¿O por la En su fusil Que está súper cheto? Pues no lo termino De ver De todas formas A ver si me acuerdo Y en algún directo Me lo decís Me decís Juegar con la escopeta De maestro A ver qué tal Es que tiene que estar guay O me voy a usarla Vale Por aquí Oh Para la Valky Continuamos Vale White noise Para la Ela Yo diría Que más ganas tengo De que salgan Así que es verdad Que es como si me preguntáis ¿Qué es lo que más quieres Que salga? Pues igual no es nada En concreto Pero me apetece que salga Pero bueno Uno Quitan chalet Que no me gusta Lo remodelan A ver el nuevo Qué tal Y Y dos Es que las mirillas Los pins Los esfuerzos Va a cambiar un poco El sistema de juego Y eso Eso es legendario Ciencia La ciencia Exclamación ciencia En Twitch Recordad chicos Cuando estáis en mis directos De Twitch Exclamación ciencia Para una frase mítica mía De un vídeo De hace tiempo Vale De momento las skins Bastante normales A ver si empiezan a salir Cositas un poco más decentes Que no un corcho de mute Nadie me interesa El corcho de mute ¿Entendéis? Ahí Esto ya está mejor Un hielito negro Para la R 3 Joder Ya no me acuerdo El nombre Bueno Para la R Del Del Dutcher Nice Porque además Ese arma Está bastante bien Tiene buena cadencia O sea Si quieres ver Que la L85 Es como más manejable Pero Esa cabeza de Jing La quiero Bueno ya no Porque ya tengo skin Pero Pero siempre la he querido Es lo que quería decir Y nunca me ha tocado Lo dicho El Bueno Bueno Eso Que la arma Esa de Dutcher Está bastante bien Que la L85 Es más Versátil Digamos Más cómoda de usar Pero sí que es verdad Que esa del Dutcher Va súper bien Y la Dutcher Como la van a nerfear Y no va a estar tan baneado Que ya sabéis Que Dutcher Está siempre baneado Pues ojito cuidado Con el señor Dutcher Ojito Cuidado Ya lo tenía Vale vamos a continuar Por cierto creo Me he dado cuenta Que a lo mejor Está el juego un poco alto Eh Perdonadme Si lleva estando alto Todo este rato Me he acabado Oh Que guapo Estás aquí Me encanta esa cabeza Esa cabeza me parece La más bonita De Dutcher Casi la más bonita Del juego Eh Lo dicho Que creo que el juego Está un poco alto Me acabo de dar cuenta Es que como Como formatee el ordenador Se me ha debido De subir el volumen Por defecto A donde está al principio Y luego ahora Debería irse mejor Uy espero que no se haya Fastidiado mucho El primer pack opening Bueno Espero Confío Madre mía Como se haya oído mal Como se haya oído muy alto El juego Ya muy muy bajo Ay famas Llevo negro Vámonos Ahora si Este pack opening Yo si tocan dos yelos negros Me parece que ya Que es un pack opening Fructífero Encima dos yelos negros Para dos armas principales En lugar de para Yo que se La escopeta De muertos Pues Está bien Onda Que guay Para la m14 De doka Una skin Not bad Para la m14 La verdad es que Con la skin Esta de Elite doka Está guapísima De las mejores Skins elites Que he visto La de doka Está chulísima Vale MP7 por aquí En regla Que también Valdrá para cero Ojo Uy El muco Para ver Se llama así Es la skin Os lo juro Es difícil de pronunciar Una estrellita de mar Un Me voy a decir una chorrada Zeta Muchas gracias Por llamarme campero O juego O sea Es algo que No podía vivir sin ello Lo necesitaba Necesitaba que me llamasen Zeta No hace gracia Porque la vector Tiene la skin De De españita Ahí puesta en el arma Pero oye Que también la tiene un mexicano Un agente mexicano Podrían también dar Una skin Un poco más Mexicana En lugar de tan españita Para Un poquito Ya que comparten Arma e idioma Pues que menos Que eso Bueno vamos para allá Vamos a continuar Okidoki Por ahí Láser Ok Vale 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 El camuflaje de madera Para el back También muy bonito Cuando empecé a jugar Este juego Que me encantaba back Y me sigue encantando back Me encantaba el carnes También Y le Le compré ese camuflaje Porque me parecía muy bonito El de No el de madera Y uno Uno que era super hortera Que era con una llamada de fuego Delante Creo que sigue estando en la tienda Ey que guapo Busqué el centro europeo Para montarme Está bien Está bien Esa skin Aunque bueno Ya sabéis los que me seguís en directo Que la mejor skin de Uy ya se ha calado Que rápido Vale vamos con la siguiente cuenta Continuamos ahora con otra cuenta En este caso del señor El abuelo También en playstation Y ojo platino 3 Muchísimos alfapacks Que tiene aquí nuestro compañero La verdad esto lleva mucho tiempo de ahorro Y luego hay un poquito de fama también Que tiene Pero bueno no me ha dicho nada de gastarla Imagino que será Si pero no tiene season pass parece Imagino que será para comprar a cero Que por cierto me preguntáis muchos Cuanto va a costar cero Y la verdad es que no tengo ni idea Es posible que cueste 50.000 Al cambio de Porque es que al final si no La gente que ha pagado el season pass Sabéis lo que os quiero decir Que al final están metiéndose en un personaje Y es un poco injusto Pero claro poner 50.000 un personaje También es una salvajada No sé No sé que harán Pero bueno vamos a continuar Vale la pata de conejo Que a mi parece más del gato Que de conejo Pero bueno Tampoco he investigado las patas de los conejos Muy a fondo Así que No sé Bueno Let's go A ver si tocan más cositas Por cierto estaba diciendo lo de montagne antes Hasta que se acabó la cuenta Que al final los que estáis en mis directos Sabéis que el mejor camuflaje de Monty Es Que lleva Capricornio y demás Que lo habéis visto alguna vez Lo hemos hablado muchas veces en directo Porque de verdad que te camuflas De verdad O sea te quedas parado en los sitios Y no te ven Es increíble Bueno vamos a ver Por aquí El sledge Perdón La skin para sledge Vale La pistola Ojo me acuerdo también La primera vez que abrí alfapax Que me tocó Ropa La primera vez que me tocó ropa Que antiguamente no tocaba ropa Acuérdense Que antes solo tocaban skins de armas Y amuletos Antes no tocaba ropa Cuando salieron los alfapax Uy papaya hostia Le he dado al mando Menos mal que es de esta marca Que dura infinito Ojo Me acuerdo que la primera vez que me tocó ropa Pensaba que me había tocado el personaje Y yo en gran Juego para tocar un personaje Pero no 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 Os hablo de hace ya Pues no sé cuándo me tenían los alfapax Yo creo que Al principio del año 2 O no sé Hace ya mucho tiempo Bueno vamos para allá Es que parece que no Pero ojo El Rebus X Sigo en marcha Muchos 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 años Yo es una pena Que haya tenido que cambiar Tantas veces de cuenta Y haya perdido el contenido Pero si mantuviese La primera cuenta que tenía Ojo me haría mucha ilusión Que se pudiesen fusionar cuentas Pero Que lástima La verdad es que eso es un fail Porque joder Es una cosa que mola mucho ¿No? De poder fusionar De hecho hay mucha gente Que no se cambia a PC Por eso Por el hecho de que Al final pierdes todo ¿No? Yo hice el cambio Y vale si lo pierdes todo Vuelves a empezar Pero bueno Vuelves a empezar Ya sabes más o menos Lo que quieres Lo que necesitas Y bueno al final Ojo Y oro negro para Glass Si señor Vámonos Así que nada Al final Tampoco es O sea es un cambio duro Yo lo entiendo Pero bueno Dos hielos negros seguidos ¿Pero qué es esto? Para el SMG además ¿Hola? ¿Celouda? Dos hielos negros seguidos ¿Qué probabilidades hay? Flipando Flipan dos Dos flipando Pues nada Hielo negro para Glass Y para el SMG Para el SMG Que eso es Canelita Porque ese arma Se usa un montón En Glass Pues igual no tanto ¿No? Pero Ostras Que bueno Bueno pues lo he dicho Que al final Cambiarse a PC Yo entiendo Entiendo mucha gente Porque yo en Xbox Tenía Vale Además La gente muchas veces Es No es que tengo hielos negros Es que tengo skins Mira yo Quité mi cuenta de Xbox Bueno la quité Me pasé a PC Teniendo como 14 élites Prácticamente todos Los hielos negros O sea Teniendo una cuenta Prácticamente maxeada Ahí Universal Y me cambié a PC Y luego la que tenía en PC Me la banearon Con prácticamente Todos los élites También Con O sea Que he perdido cuentas Pero nada Se vuelve a jugar Y ahora estoy con una nueva Y estoy encantado Porque con la nueva Pues mira Tengo ahora skins del evento De no sé qué De no sé cuánto Bueno A poquito que empieces a subir cositas Otro hielo negro Pero bueno Para la escopeta de Tachanka Que además Recordemos que Tachanka Va a mantener su escopeta Chibi de Tachanka Tachanka Tendrá su escopeta De cara al Al parche de Tachanka Que vendrá la season que viene Y Y bueno También para la finca Y para Para Capkan Bueno Tres hielos negros Ya Aquí esos Claro 140 y pico de alfa packs Pues al final Pero le están saliendo bastante rápido O sea Qué guapo El plátano musa Que va Con Con la etiqueta del plátano En la En la empuñadura Me descojono Vale Seguimos Esa skin Hace mucho que no veía La skin de plátano Y Y no sé qué les estaba diciendo Pues eso Que al final Que da pena Quitarse las cuentas Y tal Pero merece la pena Sobre todo si es para cambiar la PC Pues me dices que es para cambiar Yo que sé De Xbox a Play O de Play a Xbox Pues no Pero para cambiar la PC Merece la pena Porque al final Cuando empiezas a jugar Y veas que el juego es diferente Completamente diferente A como se juega en consola Vas a decir Bueno Que al final Perder la cuenta es normal Porque es que estoy jugando Prácticamente a otro juego O sea No tiene nada que ver Pero bueno Ese es mi consejo Y mi consejo es que Al final son cosas virtuales Que más da Se dejan atrás Y Entiendo que si tienes élites Entiendo que de un poco por saco Pero es que es un avance Es un avance absoluto Además en PC El juego vale dos duros Y te lo puedes comprar Con todos los personajes Por dos duros O sea que Está por Yo creo que me lo compré En oferta Por 16 euros Con todos los personajes Y el Season Pass O sea que Encima Todo lo que ganaba de pasta Me podía comprar skins y tal Y me estoy comprando skins De lo que me gusta De hecho me quiero comprar ahora El bundle de Kite O sea que Lo dicho Yo os animo A dar el salto a PC Siempre Ya no solo por Rainbow Sino por más juegos Al final los juegos guapos Están en PC Entonces Al lío Vamos para allá Que si Que play tiene exclusivos Tiene Last of Us y tal Pues bueno Si tienes la play No la vendas Quédatela Y podrás jugar al Last of Us Cuando salga Al 3 o a lo que tú quieras Y lo mismo con Xbox Que también tiene exclusivos Que no es que Pues lo mismo Quédatela Y más de lo mismo Kadeira por ahí Vamos yo sigo teniendo La Xbox por aquí Y la play Que bueno la estoy usando ahora Para grabar Pero bueno Hielo negro Pero que es esto Cuatro hielos negros Mi pana Además están tocando Mazo de skins Si para que quiero eso Si tengo hielo negro Cacho Ese camuflaje Te lo puedes haber ahorrado Vale Avalancha para back Además no lo tenía Esa skin está guay Para back Mola Le pega además ¿No? Al canadiense Llevar cositas de nieve Ay que ganas de que nieve Chicos A mi me encanta el frío Me voy a ir a Canadá Me voy a ir con back Con frost por ahí De viaje A cazar arces No ver el pobre bicho Venga seguimos Oye He dicho seguimos El juego No te me quedes ahí Dubitativo Que se dice Quemadura solar Que es más feo Digo Me lo toco otro hielo negro ¿Veis la puerta que hay detrás? Me voy Y os digo un secreto Estoy grabando sin pantalones O sea que si me voy Me voy en calzoncillos Vaya Tal cual Vale Cabecita de Rook Vamos 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 Quiero abrir Quiero abrir Quiero abrir Let's go Vale Orión Para la UG Continuamos Legendary No había visto esta cabeza En mi vida Líder de asalto Está guay Es sencilla Pero mola Es sencillísima Pero me gusta No la había visto nunca Esa cabeza Hola Hola Cositas nuevas Están saliendo Que si lo de la ballesta Del Del capitán No Del maestro Que si La skin de la escopeta De maestro La cabeza esta La skin antes de Jin Que no le he hecho mucho caso Porque no me ha gustado Pero tampoco la había visto nunca Bueno Están saliendo por aquí Skins nuevas Y eso mola Eso mola bastante Me ha gustado La cabeza de mira Me ha gustado Para el coreano Que es main mira Ahora quiero que le toque Quiero que juegue Y que le toque esa cabeza Para que la lleve puesta Main mira desde la beta Bro Venga Let's go Cuántos alfapacks Vamos No sé si esta va a ser La última cuenta Puedo abrir un par más Voy a abrir Hoy voy a abrir muchas cuentas Venga Me apetece abrir aquí Alfapacks hasta que me pita un pulmón A ver si llegamos a 500 alfapacks abiertos En un vídeo Porque molaría bastante Venga Seguimos por aquí Cuero Cara cuero Como Como el de la matanza de Texas De Texas Por eso Si os gusta el cine Os recuerdo que en Instagram Hago análisis Muy entre comillas De películas Vale Y las destaco Las historias destacadas Las tenéis En plan algún día Que dices No sé que peli ver Pues me meto en Instagram de Mewel Miro a ver las pelis que tiene Y una que me llame la atención Que tenga buena nota Me la puedo ver La verdad es que podría profundizar Más en los análisis Pero bueno Simplemente les pongo nota A las pelis Y ya está Un poco valorando Valorando un poco todo ¿No? Guión, ritmo, estructura Personajes Etcétera Y quitando Dejando de lado los gustos Por ejemplo Vi Fast and Furious Que a mí son unas pelis Que me Que no me gustan en exceso Pero bueno Le puse la nota que yo creo que se merecía Sin En la película Vale, por ahí Esa skin de la pistolita Está súper guay Venga, otro ojito negro ¿No? Para mi pana Uy, la cabeza Pero qué pasa ahí Con la cabeza de Esa está muy guay Bueno, de hockey Sí, bueno Con la cabeza de hockey Iba a decir Con la de viernes 13 Pero bueno No es la de viernes 13 Estaría guay Bueno, de hecho No, no, no está Moraría mazo Para Halloween No sé si me tiró No sé Pero moraría un montón Esa caletilla Alguna colaboración Con Con quien tenga los derechos De viernes 13 Estaría pepino Vamos, quiero más hielos negros Ya no me puedes dejar así El juego Me ha sacado un par Bueno, vamos a abrir este Y vamos a ver cuántos Alpha Packs le quedan A ver Le deben de quedar A un juez 60, eh Le quedan la mitad Vamos para allá Vamos para allá Mucho, mucho Alpha Pack Mucho Alpha Pack Vale, IQ estilo chiving Ojo, pero cuánto épico Le está tocando, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué suerte! Los hielos negros Que no han tocado Las cuentas anteriores Están tocando a este chico, eh Cuatro hielos negros Lleva ya Creo que sí, ¿no? Cuatro hielos negros Madre mía Y esa skin para el lesión Que está guapísima Más el casco de mira Le están tocando Cosas increíbles, ¿eh? Cauflaje perla Para la llana El back Y la frost Uy, esa skin de frost No está mal, ¿eh? Para la escopeta Me ha gustado Lo que pasa es que, claro A ver quién usa la escopeta Cinco hielos O sea Le han tocado ya más hielos negros A los que tengo yo en mi cuenta No te digo más Blan ¿Qué es esto? Cinco hielos negros Mi pana Ha hecho trampas, ¿eh? Este chico ha hecho trampas Y bueno, también de fama, ¿sabes? Que al final también Está ya ahorrando famita Con la tontería Mamma mía, tú Mamma mía Vale, hielo Blanco Cinco hielos negros Y un hielo blanco Let's go Este solo le tocan cosas guays ¿Pero qué pasa con esta cuenta, tú? Reglámela Pero te la compro Mira No puede ser No puede ser Yo creo que no hay cuenta Que le hayan tocado más hielos negros De todas las que ha abierto Y ha abierto cuentas Con 300 alfa packs O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Jamás me habían tocado tantos hielos negros, ¿eh? Nunca, 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 nunca Nunca habían tocado tantos hielos negros En un pack of pain No sé Es que espérate Como le saldrá otro ¿Qué es esto? Pero qué clase de broma es esta Y ninguno duplicado Que es nivel 218 Que hay probabilidades De que estén duplicados Bueno, tampoco hay muchas Pero hay probabilidades De que estén duplicados ¿Cuántos van? 7, 6 Ya perdió la cuenta, ¿eh? 7 hielos negros, ¿no? Creo que lleva O sea No sé Estoy un poco flipando, ¿eh? O sea, estoy un poco Y le quedaban la mitad De los alfa packs Esto más Los 3 hielos negros Canto calantes En las otras cuentas ¿Cuántos hielos negros Van ya en total? 10 Aquí en un pack open Estoy flipando, ¿eh? Con esta cuenta Madre mía Vaya envidia, tú Vaya envidia de cuenta Nadie me dice Oye, estoy pensando Pasarme a PC Ya no voy a usar la cuenta Vale Venga, venga, venga Quiero más épicos Juego Es que en forma Le tocan Que miedo Encima le tocan La cabeza de la mira La cabeza de la Twitch La cabeza del fútbol Encima le tocan Cabezas pepino Que le podía tocar El pastel ese Decapitado Que a mí no me gusta Pero no Le está tocando Todo lo pepino Del juego Es que le falta La cabeza del Thatcher Esa de épica Que también está guapísima Y ya vamos Ya apaga y vámonos Mira, selva amazónica Que también es de las skins Más bonitas Para Valky A ver, a ver, a ver Vale Quimera Venga, va Es que ya estoy hasta tenso Digo, a ver si sale épico Porque Aquí el compañero Vale Frost estilo Chibi Madre mía Vale Bueno, sin más Ese uniforme Perdón, está guay Tengo la mala costumbre De llamarlo a todo skin Que realmente son todo skins Pero Para identificar Ese uniforme Está muy Verás Verás Ya me estaba enfadando O sea, ya me estoy enfadando De verdad Digo, ese no puede ser Mira, la munición del 45 Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Vale Aparencia universal Que también viene genial Para por ejemplo El arma nueva Que viene El juego Que por fin se viene Un arma nueva Después de muchas temporadas Sin arma nueva Una skin Para ella Ok Continuamos A ver por aquí Vale Terreno pixelado Para termita Continuamos Guerra fría Francia Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, manche los negros Va, que llevabas muy buenas Espera Le voy a dar para atrás Y le voy a dar para adelante Yo creo que eso Y ahora el legendario Y se da Es que Ya no voy a mirar En plan Voy a abrir los alfapacks Sin mirar Porque No sé No sé O sea Esto es injusto No puede ser Que toda la suerte Se haya acumulado En la cuenta de este chico No puede ser Hay que repartir Hay que repartir Reparto de hielo Hielos negros Por favor Verás Verás Mira Es que Es que Se ha duplicado Tío Pero Vamos a ver Que lleva Nueve hielos negros En un mismo pack opening Flipando Flipando estoy Además le han tocado Conseguidos Este chico O sea Comparte No sé Mira Como le toco un hielo negro En estos tres alfapacks Me voy No abro más cuentas Os lo juro Os lo juro Que como toco otro hielo negro Corto el vídeo Acabo el pack opening Y corto el vídeo Hola que guapo Hola que guapa Esta skin No la había visto nunca Tampoco Que pepino No la había visto nunca Bueno la había visto En alguien equipada No sabía que tocas en alfapacks Increíble Vale Podría haber tocado el hielo negro De la OG Pero no La ha tocado la skin Vale Ya no creo Ya Ya no creo Que toque hielo negro De verdad Si toca hielo negro Termino el último El último alfapack Y corto el vídeo Os lo digo en serio Hasta luego Es que no puede ser No puede ser En el fondo Me alegro mazo por él Un crack Vamos para allá Un arra salvaje Un cuerno de mamut Tenía el corazón acelerado Os lo juro Y le tocará Ahora Ya verás Ya verás Uff Chaval Uff chaval No puede ser 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 Se acaba ya Creo que este es el último Si no He hecho mal la cuenta No No era el último Es que aún le puede tocar Aún le puede tocar Nada común Vale No, no, no Juego Pues sí que he hecho mal la cuenta Madre mía Madre mía Vamos a abrir otra cuenta Madre mía 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 Madre mía